Creo que hay representantes de la regencia política que no están a la altura de las circunstancias y que no están en sintonía con la comunidad. Creo que en algunos de ellos prima el individualismo por sobre lo colectivo. Y el gobernador y todos estamos diciendo que hoy es momento de unirnos, de ser cada vez más solidarios, de tener empantía con el otro que no la está pasando bien. Creo que la gente sabe muy claramente a quiénes nos estamos refiriendo. Quienes son dirigentes de la oposición que están a la altura de las circunstancias que están acompañando y quienes no. Hoy más que nunca tenemos que estar al lado de la gente, tenemos que escuchar sus necesidades y quienes tenemos funciones públicas tenemos responsabilidades de darle las respuestas que hoy están esperando. Hay un hecho agravante hoy, no es solamente lo que pasa en la Argentina, el mundo entero está pasando, esta sociedad del mundo entero está habiendo recesión, como en el mundo entero está habiendo una contracción económica. Bueno, ahí es donde nosotros los argentinos tenemos que tener la creatividad suficiente y saber que en esto no vamos a salir solos. El Estado tiene que apoyar y acompañar al sector privado, desde el pequeño comerciante hasta el más grande. Y el sector privado tiene que acompañar también al Estado, tomarnos de la mano y salir todos juntos de esta situación. Siempre pensando en una Argentina que nos ha caracterizado por ser solidaria, creativa y sobre todo con muchas esperanzas de cumplir el sueño que siempre tenemos todos, que es una Argentina próspera. Creo que tenemos que exacerbar valores como el valor de la solidaridad. Creo que es la palabra clave porque nadie acá sale en forma individual, sino va a salir en forma conjunta, en forma colectiva. Estoy absolutamente convencido de que se está haciendo el trabajo y creo que en cuanto al mensaje del presidente, los odios en los extremos no sirven. Las mismas prácticas extremistas tampoco sirven. El odio, como te dice ya él, genera miedo, paraliza. Creo que no todos los argentinos formamos parte de esos extremos. Creo que hay argentinos que tienen prudencia, racionalidad, equilibrio y que pueden sacar a una sociedad adelante con esa famosa grieta totalmente disuelta porque en definitiva la sociedad es una sola.